PHP 5, 2, lento al concatenar. PHP 5, 3, lento al concatenar. PHP 5, 3, lento al concatenar. PHP 5, 1, el rendimiento es igualmente bueno. Puedo comprender, que se hayan aplicado optimizaciones, sobre la segunda variante, que lo hagan mucho más eficiente en nuevas versiones de PHP, pero no puedo entender por qué han cambiado una implementación a peor. Como colofón, ciertas deficiencias en la 5, 3, desde la ya mencionada ausencia de ISAPI, que según he visto era más eficiente que FASCG, o los problemas con IF6, son sin duda un paso para atrás. Precisamente una de las claves de PHP era su rendimiento, que permitió imponerse en su día a ColdFusion y Aspament de su facilidad, capacidad de conexión a base de datos y portabilidad, pero lamentablemente, se ha ido quedando atrás respecto a la competencia. Si a todo lo visto, le añadimos los múltiples retrasos en PHP 6, nos daremos cuenta de los problemas internos que debe de estar sufriendo el desarrollo. Gracias. Gracias.